de San Francisco de Macorís, una de las comunidades donde más se practica deporte, en este caso refiriéndonos al baloncesto, como ya mencionábamos. El Club de los Guerreros venció 76 por 71 a su similar del Club Gregorio Luperón para así coronarse campeones de manera invictos del torneo U14 que se estuvo celebrando aquí en la provincia de Duarte. En ese partido cabe destacar, aparte de la victoria importante del Club de los Guerreros como ya mencionábamos, campeones, no perdieron ni siquiera un partido. Pedro Gabinto Oribio anotó 39 puntos, fue el hombre más destacado, mientras que apoyado también por su compañero Christopher Contreras y Rancis Rojas quienes sumaron 12 puntos cada uno, ellos llevaron la ofensiva del equipo de los Guerreros de los Rieles y entonces del otro lado el equipo perdedor, cabe destacar la buena actuación también de Joan Camilo quien anotó 41 puntos en ese partido. Muchísimo talento para este jovencito también, Starlin Pérez, fue el segundo mejor anotador con 25 por el equipo de los derrotados y ellos dos prácticamente se combinaron ahí para un total de 67 puntos, 65 puntos, mejor dicho por el equipo de los, del equipo derrotado en este caso, como ya mencionaba el Club Gregorio Luperón. Independientemente señores de haber caído en este partidazo frente al equipo de los Guerreros de los Rieles de cual nosotros queremos felicitar a estos jóvenes que sin duda alguna son el futuro de San Francisco de Macorís en lo que tiene que ver con el baloncesto, el futuro de toda la provincia de Duarte. Felicidades para ese club que como ya decíamos es uno de los que más activos están en lo que tiene que ver con el baloncesto de San Francisco de Macorís. En otras informaciones también cabe destacar sobre el torneo superior de Madeja, hoy inicia la serie semifinal e incluso dábamos algunos detalles en el día de ayer, los cuatro equipos que se estarán viendo las caras o más bien que están involucrados en el playoff. Eso es hoy, ahí está la cartelera, a partir de esta noche los Guerreros de los Rieles también están involucrados ahí, el equipo de los Rieles que están prácticamente en todas. Ya mencionábamos la importancia que tiene este club a nivel de baloncesto en San Francisco de Macorís. Estarán enfrentándose a la Cruz de Zenobí, ese debe ser también un partidazo. Por el otro lado, como ustedes pueden observar ahí, la empresa de nuestro colega Alexis Ferreiras, Majo Arte Impresos, en este caso Majo Básquetbol, se estará enfrentando el combinado de Madeja. Ellos serán el segundo partido de la cartelera en la noche de hoy. Sin duda alguna, un gran manjar por allá por Madeja, le invitamos a todo el público que se dé una cita por ahí en este torneo que ha sido de muchos éxitos aquí en San Francisco de Macorís, incluso también ya ahora iniciando la etapa semifinal del combinado o más bien del torneo superior de Madeja. Los partidos Guerreros de los Rieles frente, por supuesto, como ya decíamos, ese será el primer partido frente a la Cruz de Zenobí. Y entonces, a segunda hora, el equipo de Majo Arte Impresos, Majo Básquetbol, se estará enfrentando a Madeja. Esos serán los dos compromisos de esta noche por allá por el club de Madeja, aquí en San Francisco de Macorís. Crédito para ellos que han sabido llevar un torneo exitoso, ya incluso entrando a lo que es las semifinales e incluso también todas las series regular fue de esta manera. Y lo más importante es el apoyo del público. En cada partido hemos visto cómo se han dado cita, incluso también apoyando de manera constante a este importante torneo celebrado aquí en San Francisco de Macorís. Antes de la siguiente información y hablar, por supuesto, de voleibol femenino, quiero agradecer, por supuesto, a Gráficos del Jaya, donde nosotros materializamos tus ideas en San Francisco de Macorís. Ahí estamos en la calle Castillo, calle Castillo, casi esquina Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Gráficos del Jaya. Materializamos tus ideas, los trabajos de uniformes, de letreros, de tasas personalizadas. Ven conmigo, Jorge. Tazas personalizadas. Nosotros les realizamos ese trabajo en Gráficos del Jaya. Materializamos tus ideas. San Francisco de Macorís. Recuerda usted, recuerda usted, estamos aquí en la ciudad del Jaya, en Gráficos. Gráficos del Jaya, una empresa comprometida con el deporte a nivel nacional. Queremos destacar, por supuesto, la buena participación del equipo de voleibol femenino, las Reinas del Caribe, que ayer, otra vez en la Copa Panamericana, logramos una victoria sumamente importante. La segunda de este evento, e incluso, nueva vez, conseguimos una victoria 3-0. Eso ya lo vimos en el primer partido frente a Cuba. Luego, entonces, ayer, pues, sacamos ese partido frente a México. Y la buena participación de la estelar jugadora Priscila Rivera, nueva vez, siendo una de las primeras en la ofensiva del equipo dominicano. Para ella, que sabemos que incluso es su último evento, ya lo han manifestado en varias ocasiones, que luego de esta importante competencia se va a retirar, luego de 20 años, involucrada con el voleibol femenino en el país, e incluso también con la selección dominicana de voleibol. Y la victoria dominicana, 25 por 22, terminó ese primer set, el segundo 25 por 12, un dominio total del equipo dominicano durante los tres sets en ese partido frente a México. E incluso dentro de los seis sets que el equipo dominicano ha visto acción en lo que es la Copa Panamericana en este torneo, el primer partido frente a Cuba y entonces el segundo partido frente a México en la jornada de ayer, pues, no ha perdido ni siquiera un partido, más bien no hemos perdido ni siquiera un set en esta competencia para el equipo dominicano. Bueno, felicidades para las Serenas del Caribe. Nuestro próximo encuentro será entonces frente al conjunto de Puerto Rico, otro equipo que también no deja de ser importante. Y en este momento, pues, un triple empate entre la República Dominicana, Canadá y Estados Unidos, los tres equipos, los tres países, con récord de dos victorias y cero derrotas en lo que va de la Copa Panamericana para el equipo de la República Dominicana. El próximo partido me parece que será hoy, del que estábamos hablando, estaremos enfrentándonos al conjunto de Puerto Rico. Ellos todavía no han conseguido una victoria, incluso no se han visto muy bien, no se han visto a su nivel. Y, pues, hoy buscando entonces ponernos con récord de tres victorias y cero derrotas para las combinadas del equipo dominicano, las Serenas del Caribe en la Copa Panamericana, celebrada aquí en la ciudad de Santo Domingo. Felicidades para ellas. Siempre ha sido un equipo a tomar en cuenta, incluso también, como le estamos viendo en estos precisos momentos. El equipo de Leones estuvo recibiendo en la ciudad capital al conjunto de los metros de Santiago. Ahí vemos ese partido donde Leones prácticamente dominó de principio a fin. Incluso en un momento le sacaron una ventaja de 20 puntos. Se llegó al último cuarto ganando de 20 puntos el equipo de Leones. Y, finalmente, ahí una reacción de metros. Al final de ese último tiempo no fue suficiente. Ya la ventaja que Leones había sacado en el cuarto anterior había sido muy grande. Y, finalmente, pues, lograron la victoria. Y, Juan Guerrero, nueva vez, que ha hecho de todo 19 puntos, atrapó 11 rebotes para conducir al equipo de Leones. 78 por 69, la victoria de 9 puntos. Apenas 9 puntos anotó el equipo de Leones en ese último tiempo. Para que ustedes vean la reacción que tuvo el equipo de metros. Ese partido que fue celebrado en el Palacio de los Deportes. Ahora se pone 2 a 0. Si tenemos otros detalles, señor director, con respecto a ese partido, pues, vamos a aprovechar en este momento para verlo también. Jordan Williams fue el hombre más destacado por el equipo de los metros. 17 puntos fue el máximo anotador. Seguido por 12 puntos de Andrés de León. E, incluso, también, Ramón Galloway, que estuvo de regreso. El hombre que, supuestamente, había salido por alguna lesión, estuvo de regreso en la jornada de ayer frente al equipo de Leones. Aunque no se vio a su altura, mucha gente dice que él está lesionado. Muchos comentarios también dicen que hay algunas situaciones internas dentro del equipo de metros de Santiago. Por eso, pues, hemos visto un equipo de metros, a pesar de que lo hemos visto totalmente diferente a lo que fue en los metros de la serie regular, claro está, sin retarle mérito al equipo de Leones, que no es el mismo. No es el mismo, como decíamos ayer, que enfrentábamos los indios en la serie regular. Ellos han tenido la inyección de nuevos jugadores, cambiaron sus refuerzos, llegó León el Figueroa, y son unos Leones completamente diferentes. Se han visto muy superiores al equipo de los metros de Santiago. Y la pregunta que nos hacemos es, claro está que Leones ha mejorado muchísimo, pero ¿qué le ha pasado al equipo de los metros? ¿Qué ha sucedido que ellos no han podido seguir jugando al mismo nivel que se vieron jugar en las series regular? E incluso hemos visto un equipo, incluso, para muchos desenfocados. Ayer, muchísimas pérdidas de balón, poca eficiencia también en lo que tiene que ver con su defensa, a excepción del último cuarto, los últimos minutos, pero ya era demasiado tarde. Esa serie va a regresar mañana, e incluso a la gran arena del Cibao. El equipo de los metros de Santiago estará recibiendo el equipo de los Leones. Una victoria de Leones significaría automáticamente el pase a lo que sería la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto y la eliminación del equipo de los metros de Santiago, que para muchos, incluyéndome a mí, era uno de los equipos favoritos, no solo por haber terminado con récord de 11 victorias y 3 derrotas durante la serie regular, sino también por lo que ellos han podido mostrar, lo que han podido mostrar con sus refuerzos, Jordan Williams, que ha sido un jugador muy eficiente en todos los partidos. Este jugador también, el otro refuerzo que era apellido Griffin, luego apellido Rikin, y sin duda alguna también que en el caso de Ramón Galloway, aunque se dijo en una ocasión que había salido por lesión, ayer regresó al equipo de los metros de Santiago. No regresó al nivel que estábamos acostumbrados o que lo vimos durante la serie regular, porque fue un jugador muy importante para ellos, pero el asunto debe haber algo más, dependientemente de la superioridad de Leones, dependientemente de lo mucho que haya mejorado el equipo de Leones, debe haber algo más ahí con el equipo de los metros de Santiago.